Chavales, estamos aquí en un nuevo reto que vamos a hacer Juanlu contra yo y Spurs de portero, el portero, el santo Vamos a tirar 5 tiros y tendremos que decir a cámara En flojo, o sea, si es enter Spurs, ¿dónde la tiraremos? Y si la metemos en el sitio que hemos dicho, pues valdrá Pero si la metemos en el sitio que no hemos dicho o la fallamos Pues no valdrá, así que a ver quién tira más y marca más Apunta más entre nosotros dos 5 penaltis, ¿no? Y vamos allá, 5 penaltis, venga Spurs de portero, el santo, ¿quién chuta tuyo? Tú primero A ver, se la voy a tirar arriba a la derecha Va por la escuadra derecha Venga Spurs, ¿ready? Yo voy a tirar, voy a ir a asegurar de momento Abajo, a la derecha A ver, voy a tirar Abajo, a la izquierda ¡Purs! ¡No puede ser! Spurs tiene antepasados Porterísticos, yo no lo entiendo Hemos buscado un portero demasiado bueno y esto no sé si ha sido buena idea, pero bueno Abajo, a la izquierda No, igualmente se la para Ya has dicho abajo, a la izquierda O sea, igualmente no hubiese valido Solo me quedan tres A ver, voy a decir al medio Al medio, al puro medio Va a ir pepinazo, Roberto Carlos, Roberto Vigeno, Roberto Carlos ¿Medio se puede considerar? Sí, sí Sí, 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 sí Arriba, a la derecha La va a fallar Es por ese punto ¡Pero, pero es que apúntale! Me quedan dos Abajo, a la derecha y escuadra izquierda Una de esas dos La voy a tirar por la escuadra izquierda Yo creo que la voy a meter ¡No! Lo que viene siendo la puntería, o sea, he tirado a la izquierda Pero ha ido abajo Tenía que ir arriba Arriba a la izquierda Te da igual, de espaldas te lo paras, ¿no? El santo tiene ojos en todos lados ¡En todos lados! Alto contenido sexual Es que como la cara Cuidado la cara Tapate ¿Y la falla? Hay posibilidades He sido buena persona Que voy a putar fuerte Al centro Voy para el centro, lo voy a reventar ¡Tío! ¡Tío! ¡Chaval! Digo, me lo voy a parar con el rabo ¡Sí! ¡Mete el rabo ahí! ¡Uh! ¡Chuto, Juanlu! ¡Hombre, gente! Yo quería chutar fuerte, o sea, no me quedaba otra 1-1 Hacemos muerte súbita ¿Muerte súbita? Pero sin decir nada ¿Ahora penalti normal, eh? Penalti normal ¿Sí? Venga, chuto yo primero Yo primero Penalti normal, ¿eh? ¡Muerte súbita! ¡Vamos! Si falla, gano ¡Venga! Confío en ti Confío en ti Confío en ti, Spurs ¡No! Juanlu quiere romper el estadio Pues he ganado El verdadero ganador de este reto he sido yo El Spursito ya no lo vamos a meter nunca más como portero porque no jode los retos Chavales, he ganado Tenéis que ir ahora mismo a los canales de ellos, o sea, al de Spursito y al de Juanlu porque hay más retos Así que ya sabéis, dejar vuestro like, saúl, si os ha gustado Ir a los otros retos y suscribiros si no lo estáis Un saludo y nos vemos Estamos aquí Imparables Es que no le vas a dar ¡Ah, bien!